Nos vamos hasta Grecia, donde los bomberos continúan combatiendo un incendio forestal que está a 30 kilómetros de la capital y lo hacían mientras el viento vivaba las llamas y obligaba a los residentes a dejar atrás no solo sus casas, también sus negocios, edificios y al menos una casa ya se habían quemado mientras el fuego se extendía por campos de hierba seca. Las autoridades evacuaron dos pueblos completos. Un funcionario del servicio de bomberos dijo que la intensidad había disminuido pero que no habían podido extinguir las llamas debido al viento. Al lugar enviaron cuatro aviones de extinción de incendios, seis helicópteros, decenas de camiones y más de 50 bomberos. Después de que los incendios forestales del año pasado obligaron a 19 mil personas a huir de la isla de Rodas y dejaron 20 personas fallecidas, las autoridades intensificaron preparativos para este año y contrataron más personal y aumentaron la capacitación para estas emergencias.